¿Qué es el Centro Terapéutico? La sección es para Centro Terapéutico Valle del Tietar. Recoge el galardón Miguel Ángel López Marín, director y fundador del CTV Tietar. Bien, buenos días o buenas tardes si habéis comido o estáis en ello. Ante todo tengo que dar las gracias al suplemento, a la organización por haber sido valientes, por haber realizado este evento con todo tipo de seguridad en las circunstancias en que estamos. También quisiera dar las gracias a muchas personas, entre ellas la primera evidentemente es mi mujer, está ahí, porque desde el principio, hace 15, 16 años, cuando decidimos hacer esto, ella empujó desde el minuto cero y por eso hemos llegado hasta aquí. También a mis hijos y a sus respectivas, que son las que realmente llevan el centro en la actualidad, porque por la edad que vamos teniendo, pues tenemos que dar campo a los que vienen detrás. Gracias, por supuesto, a todas las personas que han trabajado con nosotros en estos años, médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, monitores, personal de servicio y también, lógicamente, a todos los pacientes que han confiado en nosotros para salir de la problemática grave que existe hoy en día en la actualidad y esperemos que se vayas corrigiendo poco a poco de la droga, de las adiciones y de los problemas psicológicos. Cuando me llamaron en noviembre, me llamó Pilar para proponerme esto, lo primero que di, cuando me llamó la secretaria y me lo dijo, digo, bueno, ya nos quieren vender algo. Y bueno, dije, bueno, pues vale, ahí se quedó la cosa. Pero ya cuando en diciembre volvió a llamar ya en serio y dijo que sí, pues fue una satisfacción para nosotros porque somos un centro muy chiquitito, somos ocho plazas más no entran. Entonces, intentamos dar una atención familiar lo más cercana posible y para ayudar tanto a los pacientes como a las familias. Gracias a todos, gracias a vosotros. Enhorabuena a todos los premiados y que salgamos pronto de este problema. Muchas gracias.